Ciudad Juárez está ubicada en medio de un desierto, sus temperaturas extremas han evitado que nuestros niños tengan espacios adecuados donde puedan jugar, practicar deporte o realizar actos cívicos o tan solo poderse refugiar del sol. Las altas temperaturas que se registran en nuestra ciudad y su rápido crecimiento provocan que la demanda para la construcción de espacios que protejan a los menores de las inclemencias del clima sea cada vez mayor. Es importante para nosotros porque lo necesitamos en las horas de receso para convivir, para comer, para jugar, para los deportes que nos pone el profesor. Nos gusta el domo porque ya hay sombra y antes no podíamos jugar por el sol, había mucho sol y no podíamos jugar bien, ya no molesta tanto el sol. El hecho de tener que hacer un saludo a la bandera o el simple hecho de salir a la clase de educación física daba muchas necesidades ya que se sentían mal o el calor, era impresionante y bajaba la calidad del ritmo de trabajo de los muchachos. El gobierno del ingeniero Héctor Teto Murguía decidió llevar a cabo la construcción de un poco más de 200 domos en las escuelas públicas con una inversión superior a los 220 millones de pesos beneficiando así a más de 240 mil alumnos de más de 800 colonias en nuestra ciudad. Decidimos ponernos en las escuelas por dos razones quizá que quiero sobrellevar y sobresaltar. La primera porque estamos ciertos como aquí se dijo que va a servir para que ustedes tengan una mejor calidad educativa y de entretenimiento para que se le den aquí en este domo actividades escolares y extraescolares. Pero voy más allá. Este domo debe servir, como también aquí se ha dicho, como un puntal de enlace social, de participación entre esta escuela y los vecinos aledaños a esta escuela para que se celebre aquí todo tipo de eventos. Hay muchas familias en Juárez que no pueden pagar salones de eventos. Por eso queremos que aquí celebren muchos cumpleaños con las propias reglas de la escuela, matrimonios, bauticios, divorcios, lo que ustedes quieran, pero que lo celebren. Alumnos, maestros y la ciudadanía en general son los principales beneficiados con estos domos. Conviven más, juegan más, practican más deporte, ya que se ha cumplido con el objetivo fundamental, la convivencia, la integración del tejido social y el sano esparcimiento, sin dejar de lado la inmensa felicidad que esto les genera. Se junta más gente, más muchachos para convivir, para jugar y aparte de jugar hay la convivencia, se conoce con más gente y todo eso. Bueno, yo pienso que fue un gran beneficio para el plantel, porque ya hay más espacio donde pueden realizar todas las actividades. El domo le vino a dar un gran beneficio aquí a los alumnos, porque antes del domo, con las inclemencias que tenemos aquí, el sol tan fuerte, los alumnos rápidamente se cansaban por agotamiento con el sol. Ahora con el domo, para ellos, si ustedes ven, ya practican acá de este lado y no en otra cancha donde hace falta también un domo. Porque invertir en el sano desarrollo de las nuevas generaciones de Juárez es nuestro objetivo y el mejor legado. Seguimos trabajando. ¡Gracias, Gesto!